¿Por qué lo de Dios se quita del pecado del mundo, se entienda de nosotros? Bueno, una procesión que recorrió muchas cuadras de San Martín, con todas las capillas y todas las comunidades de José León Suárez, con los curas que trabajan todos los días, catequistas, monjas, religiosas, y la verdad que acompañar. Como todos los años, al empezar las actividades, el año la iglesia de León Suárez lo pone en manos de la Virgen de Lourdes, que es la patrona de la diócesis. Estamos yendo todas las capillas, nuestra misión diosesana, que abarca las villas de León Suárez, y los otros barrios caminando juntos. Y poder llegar a la Virgen de Lourdes, poder también encomendarnos con todo el trabajo que tenemos, con todos los proyectos, con todos los desafíos que tenemos como país y también como comunidad en San Martín. Nuestras capillas vinieron con todo, se llama San Juan Bosco, porque estamos trabajando en la prevención y en la recuperación de muchos chicos de un barrio vulnerable como es el nuestro. Así que realmente muy bien, creo que a partir de hoy vamos a iniciar la actividad con mucha más fuerza. Esta procesión que se repite todos los años, que junta cada vez más fieles, que vienen a pedirle a la Virgen de Lourdes que los acompañe. ¡Ganos la paz! ¡Ganos la paz!